Oh 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 ¿Qué sientes cuando pienso en ti? Una y otra vez cada instante Que no estás junto a mí Mi mundo está al revés Camino en un desierto Cuando tú te vas No sé si es un espejismo Te siento tan real Baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sentías como un año Si me lloves Esta paz otra vez No sobreviviré Un día sentías como un año Si me lloves Contando estrellas Oigo en mi mente todo Hoy es tú la mía Mi corazón está sufriendo la soledad Soy un desorden Camino en hojas secas Si no estás aquí Si no estás aquí Y en mi vida Regresa que un diluvio Lloraré por ti Viviré Viviré Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sentías como un año Si me lloves Si es la paz otra vez No sobreviviré Un día sentías como un año Si me lloves Si me lloves No seas así No seas así Porque un día sentías como un año Si me lloves Si me lloves Si es la paz otra vez No sobreviviré Un día sentías como un año Si me lloves Un día sentías como un año Igre casado